Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para los jóvenes que deseen resolver su situación militar en la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana extiende la invitación a todos los jóvenes entre 18 y 23 años que quieran resolver su servicio militar a que se presenten antes del 29 de julio a las jornadas de exámenes que se estarán realizando. En este momento se encuentran abiertas las inscripciones para los jóvenes que no han definido situación militar y que así lo desean hacer con su Fuerza Aérea Colombiana. Están abiertas las inscripciones para ser parte del tercer continente del 2022. ¿Quiénes se pueden presentar? Aquellos jóvenes que no han definido situación militar, que están entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, que acrediten nacionalidad colombiana, que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato y pues el requisito más importante es que tengan esa voluntad, esa vocación de servicio para ser parte de su Fuerza Aérea Colombiana. Existen varios beneficios por hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana, como lo son cubrir algunas necesidades básicas durante el tiempo de servicio militar. Esto comprende alojamiento, vestuario, alimentación, entre otros. Recién una bonificación mensual equivalente a un 30% de un salario mínimo legal vigente. De igual forma, su Fuerza Aérea incorpora en dos modalidades, bachiller 12 meses y no bachiller 18 meses. Este tiempo, tanto en 12 meses como en 18 meses, les son computados en semanas para pensión. Cuando el joven ingrese, pues ya a cotizar pensión, ya va a tener un backup en semanas de 12 o 18 meses. En cuanto a la parte de formación o capacitación, los jóvenes que ingresan a prestar servicio se capacitan en dos áreas, el área militar y el área ocupacional. El área militar va enfocada a la parte de seguridad aeroportuaria. A parte de capacitación ocupacional, hay un convenio entre el SENA y las Fuerzas Militares, en el cual el SENA se acerca a la unidad de su Fuerza Aérea Colombiana y les brinda capacitación complementaria. Son cursos de 90 a 120 horas como atención al cliente. Entonces, pues así, a grosso modo, una vez el joven finaliza el servicio militar, obtiene su libreta militar de primera clase, sus certificados de los cursos que realizó con Fuerza Aérea, enfocados a seguridad aeroportuaria y los certificados de los cursos complementarios que realizó con el SENA. Adicional, el joven que ingresa en modalidad de 18 meses como no bachiller, le vamos a brindar las herramientas para que valide el bachillerato durante este tiempo de 18 meses. Eso es prácticamente en cuanto al servicio militar. Estos jóvenes que ingresan en modalidad 12 meses, modalidad bachiller, y pues que quieren ratificar esa vocación de servicio, ese amor por la institución, ese gusto por la aviación, durante el servicio militar, creería yo que en el cuarto mes o quinto mes ya ratifican precisamente esas características especiales, pues para ya pensar de pronto en hacer una carrera oficial o suboficial, pensar en hacer una preinscripción, una inscripción e iniciar un proceso de selección, pues el cual a partir de la segunda semana de enero del 2023 tendrá apertura como tal. El tercer contingente dará inicio el 29 de julio. Hasta días antes de esta fecha se estará realizando jornadas de exámenes en el municipio de Río Negro. Para obtener mayor información de las fechas, se pueden comunicar a la línea telefónica 317-365-6019 o en la página web www.incorporacion.mil.co